Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hablar de un nuevo código de avería, el código 20 de nuestra caldera Cointra Supra Condens. ¿Y con qué está relacionado este código de avería? Siempre decimos que los códigos son orientativos, ¿no? Está relacionado con el sensor de temperatura de ida, de la calefacción, la impulsión, bueno, pues esa NTC a ver qué nos está ocurriendo. Vamos a comprobar con el polímetro en ohmios, que no está en cortocircuito, o vamos a mirar el cableado, los conectores a dicho sensor, o también en la misma placa electrónica, ¿vale? Espero que sepamos que este código, el código 20, está relacionado con este sensor de temperatura, ¿vale amigos? ¡Chao!